En serio, esto es en serio, la primera parte de que hubiera pasado si Goku alcanzaba el SSJ4 no llegó ni siquiera a 3 likes, esto tiene que ser una peta broma, bueno, sacaré la parte 2, pero ya no pondré meta de likes para mis vídeos o teorías que saque.